Este es el mundo que Cordes ha creado. Este es uno de los microproyectos que, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, Cordes lleva adelante y que busca mantener la dinámica de la vida propia de estar. Dentro de la visión que comprende crear condiciones de mayor productividad, también la vida de las especies y de la naturaleza están involucradas. Después de todo, nuestro desarrollo depende del bienestar de la tierra y sus recursos. Por ello, y pensando de manera integral, la Fundación también está compenetrada en actividades ecológicas que benefician directamente el hábitat de las especies y de la flora. A continuación, seremos testigos de la liberación de cientos de pequeñas tortugas que regresan al mar después de estar en un criadero justo en la bocana del río León. Veamos el testimonio del encargado. Pues fíjense que nosotros aquí en la playa de la isla de San Rafael Tazajera, somos dos comunidades de lo que es la isla. Aquí hace unos dos años se mencionaba de un vivero, nunca se había realizado, pero gracias a una institución que se llama Acorde, los motivaron ellos, llegamos a un acuerdo, los reunimos, hicimos unas tres reuniones en las dos comunidades y llegamos a un acuerdo de que ellos les iban a dar el material para hacer lo que es el vivero. Entonces Acorde les dio el material, lo hicimos, el vivero, trabajamos, formamos un comité de seis personas, este comité movió a la gente, lo que es el miembro tortuguero, y llegamos a hacer lo que es el vivero. Entonces empezamos a funcionar como un comité tortuguero, recalcando huevos una docena por Nidalaga. Entonces la gente venía a dejar, dejaba, donaba, y lo demás se lo llevaban, se le trajaban una boleta autorizada por medio ambiente, porque tenemos autorización de medio ambiente, no estamos así nomás, estamos legal. Y pues aquí está el vivero, las tortugas están naciendo, o sea, han nacido como unas 500, 50 tortugas quizás, y tenemos la cantidad, habíamos enterrado la cantidad de 800 huevos con 500 más, y estamos en el objetivo de seguir, pero también pedimos acorde de que también, así como ellos los han apoyado, porque ellos les dan el dinero para pagarle a los cuidanderos, entonces también pedimos a alguna otra institución que los quiera apoyar, que necesitamos el apoyo de ellos, porque este es un bienestar no para nosotros, tal vez no para nosotros, pero nuestros hijos, los nietos de nosotros, la juventud que va creciendo, van a lograr el bienestar de lo que es la tortuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!